Cuando tú te hayas ido Me envolverá la sombra Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Me envolverá este hilo De la sangre sola Cuando tú te hayas ido Me envolverá la sombra Y en la penumbra amada En mi pequeña alcoa Donde una tibia tarde Me acaricia la espalda Te buscará mis manos Te besará mi boca Y asupirá en el aire Aquel olor a rosa Cuando tú te hayas ido Me envolverá la sombra Y en la penumbra amada Y en la penumbra amada